No sé por qué razón las autoridades locales tienen un interés muy marcado en que no se difunda a nivel nacional ciertas cosas que se están dando justo en la frontera. Entiendo que debería ser al revés. La ciudadanía debería estar al tanto. ¿Para qué? Para cuidarse. Para tratar de hacer los correctivos del lugar. Pero miren, Piech Ted Mercedes o Ted Piech Mercedes. Un peligrosísimo. Oiga bien, un peligrosísimo líder de bandas. Presumiblemente enviado a la frontera por barbecue. Y yo me pregunto a razón de qué fue enviado. O sea, qué quería saber barbecue de la frontera dominicana. Yo no sé. Y peor aún, me temo que incluso las autoridades de mi país no lo saben. Eso es peor todavía. Pero por suerte, lo capturamos. ¿Pero por qué yo hago la interrogante de qué busca este hombre enviado por barbecue? Hago la interrogante por lo siguiente. Nuestras autoridades inmediatamente lo capturan. Qué bueno eso. Genial. Eficiente. Pero cometieron un error. ¿Y por qué ustedes entregan ese hombre sin Tom Nison? O sea, antes de entregarlo a la policía del vecino país, tranquen ese hombre, tranquenlo y averigüen qué fue lo que Barbecue le mandó a hacer en la frontera. O sea, yo me indigno por no decir una mala palabra aquí. Bueno, pero espérate. ¿Y en qué parte dice que a este hombre lo trancaron y le hicieron un interrogatorio? No. Ellos lo atraparon e inmediatamente se lo entregaron a la policía del vecino país. Así no. Ese fue un gran error. Ahora, incluso ustedes, hermano, no me lo digan a mí. Yo no tengo que saberlo. Pero incluso ustedes ya se quedarán sin saberlo. ¿Qué buscaba este hombre en la frontera? Enviado por barbecue. Peligrosísimo. Eso es un error de Estado. Así de simple. Pero lo digo porque cuando vuelva a aparecer otro facímil que va a aparecer, representante de esas bandas, señor ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, dé las órdenes del lugar para que ese elemento sea interrogado. Y cuando se extraiga de él la información debida, pues simplemente ahí ustedes lo despachan para el otro lado. Que es el protocolo, aunque uno se dirá, ¿y por qué? ¿Qué hay de aquel lado? ¿Qué es lo que queda de esa policía? Aunque curiosamente, tenemos que recordar que tanto Guy Philippe como el propio barbecue vienen de la policía. Son desertores. De hecho, el propio barbecue era un subalterno de Guy Philippe. A ese nivel están los desertores. Pero no solo desertores. Ni qué decir de los vándalos. Por ejemplo, cuando el propio barbecue quemó la cárcel aquella, lo que él quería era liberar a esos desafectos sociales para incorporarlos a sus bandas. Que creció de un día para otro de cinco mil y pico a siete mil y pico de miembros. ¿Por qué? Porque los asimiló. Entonces, Ted Pieck Mercedes, hay que ver de dónde sacó el Mercedes este señor, fue capturado y devuelto. Muy mal. Tenían que interrogarlo antes de hacer eso. Ese tipo de errores no se pueden cometer a menudo en la frontera. Somos humanos. Uno tiene que ser hasta cierto punto tolerante con los errores. Pero una errata así, tan, qué sé yo, tan ingenua, no se puede permitir. No se puede repetir. Y por eso estoy frente a esta cámara. Señalando eso. ¿Qué quería saber Barbecue? ¿Acaso tenía que ver con el tema de las bombas eléctricas del canal de la vigía? No sé. Estoy especulando. Gracias por llegar conmigo hasta la parte final de este comentario. Pero hay cosas nuevas. Los dejo ahora con el comentario del prospecto Melvin Sena. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Donald Trump y Joe Biden en el juego de poder que tienen en el medio a Luis Abinader. Para nadie en el mundo es un secreto que el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, presiona a la República Dominicana de todas las maneras habidas y por haber. En relación al tema de los hermanos haitianos. Solamente usted tiene que ver las noticias y hacer un rescuento que cada vez que la República Dominicana intenta hacer uso de su soberanía, Estados Unidos busca una forma de presionarlo. ¿Por qué? Porque a Estados Unidos ve como objetivo que la República Dominicana sea los principales responsables de ser la solución a la situación por la cual está pasando Haití. Solo tenemos que ver hacia el pasado brevemente y cada vez que la República Dominicana comienza a hacer unas operaciones de deportaciones de ciudadanos en estados en estatus irregular en la República Dominicana, Estados Unidos sale con algo que obliga al gobierno a recular esa postura. En un momento se intentó sancionar empresas que a entender de muchos eran empresas del gobierno dominicano, pero resulta ser que son de capital estadounidense, pero que operan en la República Dominicana como lo es el Central Romana, donde están las cañas. Y si muy bien es cierto, existen cosas por las cuales se deben corregir y deben mejorar y que el gobierno dominicano debería estar más pendiente. No es menos cierto que esas empresas siguen siendo de capital estadounidense. Por ende, la sanción se suponía que no cayera sobre el gobierno de la República Dominicana. Pero mediáticamente sí se juega con la percepción de que la República Dominicana abusa de los inmigrantes. Y cuando en la República Dominicana hablamos de inmigrantes, todos sabemos que estamos hablando de haitianos. Aunque usted no lo crea, porque la gran población de venezolanos y de chinos que tenemos en la República Dominicana es insignificante para fines económicos o de carga social para los dominicanos. Recientemente vimos cómo el senador de la Florida, Marcos Rubio, le da un, digamos, un espaldarazo al gobierno de la República Dominicana, encabezado por Luis Abinader, que el gobierno dominicano no capitalizó adecuadamente. Ya sea porque no tenían planes este movimiento estratégico de usar esa narrativa que implantó el señor Rubio a los medios de comunicación de que Estados Unidos presiona a la República Dominicana para que se encargue de los haitianos, el gobierno dominicano no esperaba esta ayuda y no supo qué hacer con ella. Otra lectura que le pudiéramos dar es que el gobierno dominicano busca una forma de acercarse y de relacionarse con el gobierno de Joe Biden y no busca tener más fisuras en ese sentido. Por esa razón, digamos que el gobierno no quiso capitalizar las declaraciones de Marcos Rubio. Pero ¿qué pasó luego de eso? Sale el informe de Estados Unidos, el informe de Estado de los Estados Unidos en relación a los abusos supuestamente y violaciones de los derechos humanos. y hace referencia a los derechos humanos de los inmigrantes, de los haitianos. Si Marcos Rubio del Partido Republicano ayuda al gobierno y Biden presiona nuevamente al gobierno dominicano con el supuesto informe de que aquí se maltratan y se violan los derechos de los haitianos, mismos derechos que los haitianos no son garantizados en Haití, mismos derechos que el gobierno de Biden le viola a los haitianos, ya que cuando el gobierno de los Estados Unidos le critica a la República Dominicana, le pide o le exige al gobierno de Luis Abinader no deportar a los haitianos, mientras ellos sí siguen deportando y sí siguen enviando a los haitianos al mismo país a la cual la República Dominicana envía a los haitianos. Entonces estamos en el juego de poder entre Biden, Trump y Luis Abinader en el medio, que si muy bien el gobierno dominicano no ha sabido utilizar adecuadamente las estrategias mediáticas para poder salir de la presión por la cual está sometido por el gobierno norteamericano, también es cierto que tiene mucho camino que recorrer y muchas cosas que responder que aún los dominicanos esperamos respuesta. Del presidente de la República Dominicana no esperamos, yo no recuerdo haber dicho eso, yo no sé de qué tú me hablas, los dominicanos esperamos respuestas y soluciones ante esta presión estadounidense. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.